Aunque el máximo trono del antiguo Egipto estaba predestinado para un hombre, quien sería la manifestación de Horus en la tierra, esto no fue un impedimento insalvable para que algunas mujeres gobernaran Egipto en el puesto más alto que una persona podía alcanzar. Mujeres como Neferus Obe, Hatshepsut, Nefertiti o Cleopatra gobernaron en el puesto más alto del antiguo Egipto. FARAONES, MUJERES REINAS DE EGIPTO Para entender cómo es que estas increíbles mujeres llegaron a la cúspide del poder en el antiguo Egipto, es necesario comprender antes el papel que tenían y su posición en la sociedad egipcia de la época. Las mujeres en el antiguo Egipto gozaban de prácticamente los mismos derechos que los hombres. Tenían en la práctica más derechos que los que tenían algunas mujeres occidentales en el siglo XX. Su posición en la sociedad solo podía compararse en su época con la posición que tenían las mujeres sumerias o acadias. Diferente al estatus que tenían las mujeres en la antigua Grecia o en el imperio romano, quienes eran consideradas menores de edad eternas. Legalmente las mujeres egipcias tenían un estatus comparable al de los hombres. Podían recibir y dar herencias. Y a diferencia de los romanos, podían poseer tierras, redactar testamentos, participar en transacciones comerciales. No perdían sus derechos después del matrimonio o incluso después del divorcio. Cumplían su papel en los tribunales como acosadoras, defensoras o testigos. Y podían ser penalizadas de la misma forma que los varones. Pero en la práctica, las mujeres rara vez eran activas en la administración o en altos cargos de poder. Lo que podría haberse debido a sus compromisos familiares. En la sociedad antigua egipcia, el trono del emperador era heredado por un varón. Generalmente el hijo mayor del faraón, en caso contrario lo asumían miembros varones de la familia del mismo rey, como primos, tíos o hermanos. Ya que incluso aunque el monarca tuviera hijas, éstas no podían convertirse en faraones. Pero por supuesto el mundo y la historia están llenas de excepciones. ¿Qué pasaba cuando no habían príncipes? Cuando tampoco habían en la familia varones con sangre real. Recordemos que la sangre real determinaba la legitimidad del nuevo faraón. Cuando esto ocurría, se originaba una crisis de sucesión. Los egipcios preferían ser gobernados por una mujer con sangre real que por un hombre que no poseía sangre real. Fue durante estas crisis de sucesión que hubo mujeres que tomaron el poder. Cuando esto sucedió, la mujer faraón adoptó todos los símbolos masculinos del trono. Incluso existen dudas, en algunos casos, sobre el sexo de ciertos faraones que en realidad podrían haber sido mujeres. En 3.000 años de historia, la mayoría de estudiosos reconocen solo 4 o 5 mujeres que lograron gobernar Egipto como mujeres faraones. Y solo una de ellas, Hatshepsut, se proclamó como una auténtica faraón. La primera de ellas fue Meritnei, quien fue reina y esposa del faraón Dier y regente del Antiguo Egipto durante la Primera Dinastía. Tiene su propia tumba en el cementerio de los reyes de Abidos y se la menciona en la lista de sellos de la necrópolis entre los reyes Narmer y Den. Meritnei pudo haber sido la primera mujer faraón y la primera reina gobernante en la historia de Egipto. Su gobierno ocurrió alrededor del año 2950 a.C. por un periodo indeterminado. Fue bisnieta de Narmer, primer faraón de Egipto unificado, y madre del faraón Den, quien fue sucesor de Narmer. Se cree que Meritnei tuvo que hacerse cargo del gobierno de su difunto esposo porque su hijo, más tarde el rey Den, era demasiado joven para tomar el trono. Otra gobernante del imperio egipcio fue la reina Neferu Sobek de la XII Dinastía. Neferu Sobek es la primera gobernante documentada de Egipto que reinó sola como faraón. Su nombre, Neferu Sobek, significa la belleza de Sobek. Sobek era el dios cocodrilo, creador del Nilo. Neferu Sobek reinó casi cuatro años, terminando su mandato en el año 1802 a.C. Fue la primera reina con decisiones reales. No negó su género y fue un modelo a seguir para Hatshepsut y Tauser. La siguiente reina sin duda fue la más increíble de todas las mujeres faraones. Su nombre casi impronunciable, Hatshepsut. Al morir su esposo, el faraón Tutmosis II, y al tener el hijo de este, llamado Tutmosis III, tan solo dos años de edad, asumió la regencia de su hijastro, quien era hijo de una esposa secundaria del rey. Entonces Hatshepsut, en calidad de gran reina, esposa de Tutmosis II, asumió el poder de Egipto como regente en la minoría de edad de Tutmosis III. Pero sin embargo, más tarde, Hatshepsut se proclama a sí misma como faraón y gobierna por derecho propio. Y no renuncia al poder cuando su hijastro y sobrino Tutmosis III era lo suficientemente mayor para asumir su reinado. Ella misma se autoproclama como hija de Amón y con el apoyo de la clase sacerdotal asume la dignidad del faraón del alto y bajo Egipto, gobernando casi 22 años, entre 1479 y 1458 a.C. Un gobierno, por cierto, marcado por el éxito y la prosperidad. Hatshepsut, sin duda, es una de las mujeres más increíbles de la historia, de la cual hablaremos en un episodio dedicado solo a esta magnífica reina. Posteriormente en la Dinastía XVIII, la esposa real, Nefertiti, co-gobernó junto a su esposo el faraón Akenatón, imponiendo lo que sería la segunda religión monoteísta de la historia. El culto al único dios Akenatón, suprimiendo el culto a más de 2.000 dioses egipcios. Se cree que fue Nefertiti a la muerte de su esposo, el faraón hereje, quien se encargó de tomar el gobierno e incluso de poner todo en orden y volver a cierta normalidad religiosa. En la Dinastía XIX, otra mujer, la reina Tauser, fue regente de un niño que no era su propio hijo. Su hijastro, Zipta, quien tuvo un breve reinado de 6 años y luego falleció. Entonces Tauser asume el gobierno, siendo la última gobernante de la Dinastía XIX. Tauser reinó en solitario por espacio de dos años, en los que se ganó la enemistad de la clase militar que no la aceptaba. Tauser no era rival para el jefe militar Zetnag, quien mediante golpe militar se apoderó de la corona y borró todo recuerdo de Tauser. Incluso usurpó la tumba que esta reina había preparado para ella y que nunca llegaría a ocupar. La llamada Cabe Catorcen, en el Valle de los Reyes. Por último, hablaremos de la última y más famosa de todas las gobernantes de Egipto, Cleopatra VII, conocida simplemente como Cleopatra. Luchó por el trono contra su hermano, confiando en la ayuda de los romanos, especialmente de Julio César, de quien fue pareja. Su hermano y esposo, Ptolomeo XIII, no se sometió a la decisión de los romanos y murió en batalla. Cleopatra se casó con su otro hermano, Ptolomeo XIV. Pero en realidad gobernó sola. Después de la muerte de Julio César, encontró otro aliado romano en Marco Antonio, pero perdieron contra Octavio y ambos se suicidaron. Según la tradición, Cleopatra se suicidó por mordedura de un áspid. Se la considera la última gobernante egipcia, aunque, como todos los Ptolomeos, no era de origen egipcio. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convierte en la provincia romana de Egiptus. Y así hemos visto a las más importantes reinas gobernantes de Egipto. Muchas gracias amigos por su atención. Suscríbete a Planeta TV Show para recibir más contenido y por favor comparte el vídeo. Gracias. Gracias.